En el municipio de Sonzón será publicado un libro de lujo en el cual quedará consignada la riqueza patrimonial y arquitectónica de su centro histórico. La publicación de este libro se da gracias a la convocatoria de los recursos de telefonía IVA celular del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia 2018. El municipio de Sonzón, a través del señor alcalde o del doctor Obed Zuluaga, desde el año 2016 nos manifestó a la Dirección Técnica de Cultura el deseo de publicar un libro de lujo del centro histórico de Sonzón. Esto salió a partir de la publicación de un libro muy bello que es el libro de la fiesta del maíz. En ese orden de ideas, durante el 2018, la Dirección de Cultura participó en una convocatoria de recursos de la telefonía IVA celular en Antioquia, también conocido como los recursos al patrimonio, con un proyecto que se llama la creación de un libro del centro histórico de Sonzón que contempla la documentación o investigación de 20 inmuebles monumentales, entre ellos, por ejemplo, el cementerio, la Casa de la Música, la Casa de la Cultura, la Balvanera, entre otros, y la inclusión también de los municipios de Argelia, Nariño y Abejorral, con un capítulo de la subregión páramo y su patrimonio. La elaboración de este libro se estará realizando en el transcurso del segundo semestre de este año. Y podamos seguir difundiendo el centro histórico con todos sus valores, que es un centro histórico de admirar en Colombia, porque por su distancia de Medellín y de Bogotá, los sonzoneños en su primer siglo de vida, han construido tremendas edificaciones como la cárcel, el Parque Gregorio, entre los que he mencionado, digamos que es digno de que los sonzoneños conozcamos su historia, sus valores históricos, estéticos, simbólicos, y digamos, sigamos dando una mirada profunda, social y cultural al patrimonio arquitectónico de Sonzón. La idea de este libro es vincular a algunos historiadores y gomosos de la historia y vincular a los fotógrafos aficionados de Sonzón para que nos compartan sus fotografías, obviamente entregándoles sus respectivos créditos, para que el libro pues tanto tenga una parte textual, histórica, pero también vaya acompañado de un juego de fotografías generales y fotografías pues más detalle de cada uno de los inmuebles. La primera edición de este libro contará con 400 ejemplares, 80 de los cuales serán entregados al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, para ser distribuidos a las diferentes bibliotecas públicas del departamento.